Ya llega la locura, llega la diversión, son las caricaturas que no salen en televisión. Ellos son tres desconectados, tres desconectados, tres desconectados. Bueno, muy bien amigos de Tres Desconectados, bienvenidos una vez más. Estamos con la señora Débora, que nos acompaña y nos trae sus noticas de actualidad, de política, de moda, de ahora estos últimos días, también de brujería. Doña Débora, bienvenida a Tres Desconectados. De brujería, no, de lo que es. ¿De qué es? De adivinarlas, el zodíaco, de adivinar los signos del zodíaco, el día que le toca a uno. O sea, el devoróscopo. Los signos, sí. Oiga, doña Débora, la veo muy elegante el día de hoy, se vino, pero... No sabe de dónde vengo, negrito. ¿De dónde viene, doña Débora? Del despacho del señor alcalde. ¿Sí? ¿Y eso? Pues como he hecho a todo el mundo, pues me arriesgué a ver si me daba trabajo negrito. ¿Y qué le dijeron? No estaba. Ah, no, no, no. Es que resulta que el alcalde de la ciudad de Manizales echó todos los conocidos que había contratado para pagar favores políticos. Yo creo que fue así. ¿Qué? Sí, lo que pasa es que él dijo, bueno, esta situación se va a poner muy dura. Entonces vamos a necesitar... ¿Más dura para dónde? Vamos a necesitar gente que sí sepa, no que sean amigos míos, sino que sí sepan. Claro. Y entonces sacó el gabinete, les pidió amablemente que renunciaran para él contratar a una gente que estuviera más preparada para el tiempo o los tiempos difíciles que se nos vienen. Bueno, yo iba por lo de los tintos. Ah, bueno, pero pues sí, también, y tampoco así. Ni no, nada, porque él no estaba o se hizo negar como siempre cualquier alcalde o cualquier gobernador. Ah, es que también hay que ver que esos pobres señores en estos días mantienen muy ocupados. Bastante ocupados y este está como, yo no sé, como más perdido que un moco en una oreja. Ah, esas analogías suyas y no, doña Débora. Oiga, doña Débora, ¿qué fue lo que pasó en el Congreso? O sea, a nivel nacional... No, no, lo del Congreso, la instalación del Congreso de la República Negrito. No, no, ¿qué pasó? Ay, se perdió lo bueno de la senadora Aida Bella. ¿Qué hizo? ¿Qué le pasó a doña Aida? Se echó un discurso de padre y señor mío. Sí. Y cómo le parece que la bruja del 71, o sea, la vicepresidente de la República, por meterle el audio al presidente para que oyera a la senadora, se le escapó un chiste de mal gusto al presidente cuando oyó hablar a la senadora Aida Bella. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo el presidente? Y esa vieja loca casi ahí. ¡Ay! ¿A nivel nacional se le escapó eso? Fue a nivel nacional porque eso fue por el canal institucional y por los demás canales que son del gobierno. Oiga, ¿usted no está como cansado de ver el mismo programa tipo 7 de la noche con el mismo señor hablando pendejadas? Y como que ya le van a poner tutela a ese programa. Oiga, es que nosotros, le explico a la gente, nosotros estamos preocupados porque aparezca la vacuna contra el coronavirus. Y no han podido. Bueno, una cosa es que no han podido. Otra cosa, las posibles vacunas que van a aparecer, hay que hacer un lobby. O sea, el gobierno tiene que hacer un lobby. ¿Hay que hacer qué? Un lobby, o sea, una antesala para que lo tengan a uno en cuenta para venderle algunas de las vacunas que van a hacer. Claro. Porque realmente, usted imagínese que la van a inventar o la van a sacar y necesitan muchas, muchas dosis. Pero si nosotros no nos hemos puesto en la lista para que nos vendan, pues no nos van a vender y aquí están dormidos para eso. Pues, ¿cómo le parece que no han podido con ese cuento de la vacuna contra el cocodrilo este? Y creo que se van a demorar. ¿Van a ver los muertos que usted quiera de aquí en adelante hasta que saquen la vacuna que fulmine el cocodrilo? No, pues yo no sé. Lo que he visto en las noticias y en los diferentes informes es que aproximadamente yéndonos bien, sacando la vacuna, así hacemos el lobby como se debe. Si nos cuidamos mucho, por ahí para julio del año entrante. ¿Cuántos muertos irán a ver de aquí a julio del año entrante? Y la gente sigue sin creerle el cuento, la gente sigue sin preocuparse por su salud, la gente sigue yendo a los pueblos. Ahí está el último informe, dice que municipios cercanos de nosotros que no tenían COVID ya se están llenando porque nosotros vamos y visitamos y llevamos el COVID como regalo. Ya no llevamos pan, sino que llevamos COVID. Llevamos pandemia. Llevamos pandemia, sí, muy pares. No, es que la gente es muy resabiada y la gente es muy llena de cosas. No, y la gente no cree en esto y de un momento a otro tenga para que lleve. No le digo, es que no, es que... Oiga, doña Débora, usted tiene ese bolsito muy bonito, hombre. Ay, 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 una que es caprichosa, mijo. Sí, sí, es que es caprichos de las mujeres, ¿no? Los caprichos de nosotras las mujeres. Salimos a la calle y es a mirar vitrinas y a comprar de lo que se nos antoje, papi. Es que por eso fue que crearon esos remates los todo a cinco. Claro, y ahí está todo barato. Los cosméticos, las peinillas, los rulos para el pelo, en fin, mucha cosa, mijo. Es que uno va a esos sitios y compra un poco de cosas que ni necesitaba. No tenía con qué comprar y que nunca iba a utilizar. Por ejemplo, yo tengo pañuelos en la casa y aquí me compré este, vea. Aquí lo estoy, este. Está muy bonito. Parece, o sea, esos colores parecen de... Me recuerdan la reina Isabel y la gente que lo acompaña y todo. También me compré unos zapatos y unas bols y unas botas de varios colores como estos tacones que tengo aquí, mijo. Pero esa tela de esos zapatos se ven bastante... Me compré una blusita, mírela. De esas raritas que hay aquí. Ah, pero no se haga así que se le den las cosas de por dentro. Nadie quiere ver eso, no, doña de hora. ¿Y cremas? Y me compré varias cremas. Una para levantarme, una para salir del baño y otra para antes de acostarme. No, pero ¿y para qué cremas si tiene que usar gafas y tapabocas? Bueno, pero para mantener uno la piel suave, terza y losana, mijo. Pero no le están sirviendo, yo no veo que eso le sirva para nada. Eso es con el tiempo, se nos den la noche a la mañana. ¿Usted no ha visto que la gente, los matrimonios son casados y parece cuando el marido se va a acostar es como si fuera a acostar con una ensalada? Ah, sí, algunas son... La señora con crema de aguacate, con dos pepinos, con unas cosas de avena en el pelo. Y hasta algunas se resbalan de la cama. No, 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 y usted está ahí tratando de hacerse por un ladito sin untarse. Bueno, pero el marido mío me soporta de tal manera. ¿Sí? Sí. ¿Marido suyo qué le dice? No, él se hace el bobo, pero mientras tanto ahí vamos, mijo. Lo que pasa es que yo creo que él llega a la casa y ya es sumiso, pero él sale a la calle y busca una que no esté tan encremada. Pero si lo que buscaba en la calle yo ya me lo comía adentro. Ah, bueno, eso es lo importante. Si usted lo manda... Sí, claro. Ya lo manda listico para la calle. Sí, mijo. Claro que es que por la edad suya, por el contexto y todo, yo creo que su marido tampoco es que tenga mucho que ofrecer. No, bueno, pues ahí vamos los dos juntos en esta vida, papito. Sí, sí. No se preocupe. Pero llega una sección que a mí me gusta mucho, que es el horóscopo. El horóscopo. El devoróscopo. ¿Cuántos horóscopos llevamos, mijo? Llevamos dos. Llevamos dos horóscopos, que son cuatro de hace quince días, cuatro de hace ocho días, son ocho, y faltan otros cuatro. Ah, bueno, sí, sí. Llevamos, pues, dos secciones de horóscopo. Dos secciones de horóscopo. Entonces, para... Espere, pues, que vamos, ¿qué? Voy a hacer la presentación. Preparémonos, entonces, para leer el horóscopo, papito. Señoras y señores, ahora, en Tres Desconectados, el devoróscopo, sagitario. Para los nacidos, bajo el signo sagitario, en el trabajo, todo irá mejor si tiene un trabajo de imaginación. Mi consejo, imagínese trabajando. Número de la suerte, imagínatelo. Eso está más imaginativo que el pobre carecostal, que no hace nada. Capricornio. Para los nacidos, bajo el signo de Capricornio, vete preparando, porque te lloverán invitaciones para hospitales, cementerios y cárceles. Mi consejo, cuide el pellejo. Número de la suerte, el 1313. Patataradilla y que tampoco hace nada. Acuario. Para los nacidos, bajo el signo de Acuario, recibirás un mensaje de un amor que te dé. Te dejó ingratos recuerdos. Mi consejo, el amor no existe, tienes que hacerlo. Número de la suerte, el 69 invertido. Párales arenas que no hacen ni el amor siquiera. Piscis. Una imagen te causará admiración. Así lo tenías cuando estabas chiquito. Mi consejo, ojalá lo hayas conservado así. Número de la suerte, vaya uno a saber. Para Rosado que lo anda mostrando por todo lado. Hasta aquí, el devoróscopo en tres desconectados con Débora Palcatri. Bueno, muy bien, ahí estaba el devoróscopo. Los últimos signos ya. Los últimos signos. Y continuamos con... Había una cosa de tratado de libre comercio, ahora que estábamos hablando de mercancía. Tratado de libre comercio. ¿Vos sí le crees al tratado de libre comercio? Pues, no, realmente yo eso... Todo lo que dicen en el gobierno, yo no creo nada. Es ropa de segunda gringa que nos traen para nosotros los bobos comprarlos. Tengo de primera mano... Así se desengüezan esos monos. Tengo de primera mano el gerente de Gómez Osa, que ahora es gerente de Gómez Osa Internacional. Ay, usted me comentaba, claro. Él compra los contenedores que llaman container. De los contenedores llenos de ropa vieja, de que cuando cambia de época, de... ¿Cómo es que se llama eso? ¿Tenedores de los que nosotros usamos para comer? Contenedores, contenedores de ropa. O sea, lo que traen los camiones atrás. Ah, ya. ¿Cómo es que se llaman las diferentes... Ah, las estaciones. Cuando cambia de estación en otro país, la gente ya no usa la ropa. No es como aquí que usamos el mismo saco en verano, en invierno. La misma camisita a cuadros en verano, en invierno, en ferias, en diciembre, como Rosado. Sino que ellos cambian de ropa, cambian todo el armario. Entonces, esa ropa ya no se vende. Este señor compra esos contenedores a un precio, pues, muy, muy favorable. Y se lo vende a lo que sea de éxito carulla. Y nosotros aquí lo compramos como tratado de libre comercio. Vea, a mí me regalaron unos brasieras que me quedaron grandes. ¿Y usted les mandó a coger? Les mandé a coger cuchillas. ¿Sí? No, no, la cosa más impresionante. Es como el jarlista que es amigo en otro, John Jairo, que le cose el ruedo a los boxers. Los manda en tu bar. ¿Sí? Claro, que para que le queden más ajustados. Ah, bueno. O sea, que usted es moda, ¿cómo se dice? Américo colombiano. Américo colombiano, pero esos familiares que colocaron y que están entrándole ahí al tratado de libre comercio. Vea, a mí hace años me trajeron un perro de segunda mano. ¿Sí? De Estados Unidos, un Chris Puber. Un Price Puber. Eso, blanco, tan hermoso, mijo. De esos que terminan untados de cera. Pero esos perros tienen un problema. ¿Cuál? Son muy desagradecidos, se devuelven para un del amo. Ah, se le fue para Estados Unidos. ¿Por el hueco? Sí. ¿Cómo le parece dejando pedazos de pelo en el alambraón? Ah, se le pasó por el hueco, no le digo. Y a una sobrina mía... ¿También se le fue por el hueco? No. Ah, bueno. Le trajeron unos descaerados cuando se usaban, hace tiempos. Se les veía hasta la clavícula. Ah, también casi se le veía lo mismo. Por eso, lo que nos mandan los gringos de Estados Unidos, por eso le dicen a Estados Unidos USA. ¿Por qué? Porque nos usa. ¿Ya es usado? Sí, todo es usado, mijo. ¿No? ¿Y todo es usado? Sí, claro que sí. Bueno, me voy porque tengo que ir a poner un aviso en el periódico, papi. ¿Qué va a vender? Ay, después le cuento. Vamos viajando. Te hijo va a vender esa ropa vieja que tiene así como tratado de libre comercio. Nada, nada. Adiós, hasta luego. Chao. 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 ¡SAMURAI!